Hola y bienvenidos de nuevo al módulo de telecomunicaciones. En esta semana vamos a continuar con lo que vimos la semana pasada que era la capa de transporte. Vamos a empezar haciendo un pequeño ejercicio sobre los números de secuencia, que yo sé que ese es uno de los temas que puede causar más dificultad en esta parte del curso. Entonces vamos a mirar un poco en el tablero y a simular cómo sería una conexión TCP y IP entre dos hosts. Y luego vamos a hacer una pequeña práctica utilizando Wireshark y utilizando el programa Netcat para ver cómo se lleva a cabo esa comunicación. También vamos a ver un poco sobre cómo son las ventanas y cómo ya ver las ventanas en acción. Recuerden que las ventanas se utilizan para aprovechar al máximo el ancho de banda. Como lo habíamos dicho antes, los números de secuencia, cada paquete que yo envío siempre debe ser confirmado. Para esto es que utilizamos los números de secuencia. Entonces las ventanas, recuerden que sirven para poder enviar varios paquetes simultáneamente sin necesidad de haber recibido una confirmación por cada uno de ellos. Y eso va a aumentar muchísimo y aprovechar mucho mejor el desempeño de la red. Entonces miremos en el tablero cómo sería una comunicación simulada. Entonces tenemos dos hosts. Vamos a tener el host A y el host B. Entonces voy a hacer las líneas de tiempo. Entonces este va a ser el host A, este va a ser el host B. Y la idea es que vamos a arrancar todo el proceso de la comunicación. Entonces, recuerden que para comenzar, que TCP es un protocolo que es orientado a la conexión. Entonces, para comenzar la comunicación siempre debe preestablecer la sesión antes de enviar algún dato. Entonces lo primero que va a hacer, digamos que A va a ser el cliente, B va a ser el servidor. Entonces el que inicia la comunicación va a ser A. Entonces él le va a enviar un paquete a B diciéndole que va a arrancar la sesión. Bueno, para esto se utiliza el flag de control sin, de sincronización. Básicamente lo que le está diciendo es, B me quiero comunicar con usted. Como suponemos que B tiene el servicio disponible, entonces él le va a responder. Ah, pero bueno, una cosita antes. Aquí hay una cosa bien importante y es el inicio de los números de secuencia. Entonces, cada paquete va a tener su número de secuencia y su número de acuse de recibo. En TCP, el número de secuencia, recuerden que es el que nos va a contar cuántos bytes se han transmitido. Este va a comenzar con un número que escoge el sistema operativo de manera aleatoria. Podemos ponerle, en este caso, digamos que empieza, él no empieza nunca a contar en cero. Él empieza a contar en un número que escoge que es entre cero y dos a la treinta y dos menos uno. Entonces él empieza ahí, digamos que él empieza, y ese se llama el número inicial de secuencia. Empieza su cuenta en la X, ¿bien? Como no le ha llegado ningún tipo de información, entonces el número que tiene en el acuse de recibo va a ser cero. ¿Bien? Entonces este es el inicio de la comunicación. Luego B, como tiene el servicio abierto, entonces él le va a responder que acepta la comunicación. Para esto, entonces le envía un acuse de recibo que le dice, que le confirma que recibió la solicitud de sincronización o de inicio de conexión. Y también, recordando que TCP es un protocolo que es full duplex, es decir, que tiene dos canales, uno para enviar y uno para recibir. Entonces él también le va a hacer, o sea, se puede ver de esta forma, la solicitud para que se abra también el canal en la dirección de B hacia A. ¿Muy bien? Entonces esto es lo que se llama el sin masac. Aquí también va a haber un número de secuencia, que de la misma manera como se generó en A, se genera en B. También va a ser un número aleatorio, entonces no necesariamente, es muy raro que sean los dos números iguales. Entonces generalmente es cualquier otro número entre cero y dos a la treinta y dos menos es uno. Entonces pongámosle a este que el número inicial de secuencia va a ser Y. Y el acuse de recibo, en este caso no va a ir el cero. ¿Por qué? Porque ya le llegó un paquete enviado por A. Entonces lo va a confirmar. ¿Lo debe confirmar cómo? Cuando lo recibe, él lo que hace es devolverle el número que recibió incrementado en uno. Es decir, ¿cuál es el siguiente número de secuencia que él espera? Entonces él le va a decir, listo, recibí X y el siguiente que espero es X más uno. ¿Bien? A recibe ese paquete. Y entonces él va a terminar el inicio de la comunicación. Recuerden que se llama el treeway handshaking. Y le va a confirmar la recepción de ese paquete. También diciéndole listo, estamos listos para comunicarnos. Entonces, le responde con un flag de ACK, con el flag ACK encendido, el número de secuencia va a ser, ¿cuál? El que espera B, que es el que viene aquí en el número de acuse de recibo. Entonces va a tener X más uno. Y en el acknowledge, ¿qué va a tener? La confirmación de que le llegó el paquete de la sincronización. Es decir, va a tener Y, que es el que venía en el número de secuencia, más uno. En este momento ya se hizo el inicio de la conexión. Entonces, supongamos que el que va a empezar a transmitir es A. Entonces, él le va a enviar un paquete, digamos un paquete con 5 bytes en su carga. Entonces, pongámoslo así y decimos que tiene 5 bytes. Esto también tiene el número de secuencia. Va a tener el acuse de recibo, ya ponemos cuáles son esos números. Y, algo que es importante es que aquí va a viajar siempre, de ahora en adelante, todos los paquetes de la comunicación siempre van a tener el acuse de recibo, ¿sí? De que me va a numerar los bytes que yo he recibido. Y eso para, tanto para el cliente como para el servidor. Y eso pues es algo bien importante que siempre debe mantenerse. Entonces, el número de secuencia, ¿cuál debe ser? Esto es lo que me enumera, es los que yo he enviado, ¿sí? Desde el punto de vista de A, el número de secuencia es los que ha enviado A. Hasta este momento solo he enviado uno, que es el de sincronización. Ahora va a enviar 5 bytes. Entonces, la pregunta es, ¿incremento de una vez el número de secuencia? ¿O cuándo debo incrementar el número de secuencia? La respuesta es que el número de secuencia solamente se debe incrementar cuando me confirme la llegada de los datos. Es decir, todavía no tengo que incrementarlo. Entonces, el número de secuencia va a seguir siendo el mismo que llevamos hasta el momento. ¿Hasta cuándo? Hasta que me confirme que se recibieron esos 5 bytes. El acuse de recibo, como tampoco he recibido nada y no tengo nada que confirmar, entonces se mantiene exactamente igual. Entonces va a quedar en Y más 1. Cuando B recibe esos 5 bytes, entonces, él va a responder con un acuse de recibo, con un número de secuencia que ya él tiene, que es el mismo que está esperando a recibir A, que va a ser Y más 1. Y va a confirmar con el acuse de recibo los 5 bytes que recibió. Ustedes recuerden que los números de secuencia me llevan la cuenta de cuántos he recibido y eso me va a permitir saber en qué parte de la transmisión de datos voy. Entonces, el acuse de recibo, ¿qué va a ser? ¿Cuánto iba? Iba en X más 1 y recibí 5 bytes. Es decir, X más 1 más 5. Entonces queda en X más 6. ¿Bien? Vamos bien. Ahora, supongamos que el que transmite es B. Entonces B va a transmitir ¿cuántos datos? Digamos que transmite 7 bytes. 7 bytes. Entonces recuerden que este también viaja con un acuse de recibo un flag de acuse de recibo tiene su número de secuencia como no le han no ha enviado nada y tampoco le han confirmado obviamente entonces el número de secuencia se mantiene exactamente igual. Y más 1 y el acuse de recibo pues también tampoco le ha llegado nada más entonces pues va donde estaba la última vez que va a ser X más 6. ¿Bien? Cuando A recibe esos 7 bytes entonces va a responder con su acuse de recibo número de secuencia ¿qué es cuál? El número de secuencia que llevaba A él todavía no ahí ya le confirmaron entonces en este caso ya lo va a poder incrementar entonces va a ser ¿cuál? El que está esperando B que es X más 6 ahí vean que ya lo incrementó y el acuse de recibo es ¿cuál? Lo que llevaba de 7 es decir Y más 1 más los 7 bytes que recibieron entonces va a quedar en Y más 8 ¿Bien? Bueno supongamos que esta va a ser ya era la única transmisión de datos que estaban que intercambiaron los dos los dos hosts entonces ahora vamos a la parte de la finalización de la conexión entonces continuamos aquí a este lado entonces aquí tenemos A y B entonces aquí es donde vamos y digamos que el que va a terminar iniciar la terminación de la conexión es B igual puede ser cualquiera de los dos y eso pues eso ya depende de cómo funcione el protocolo entonces digamos que B como ya se acabó la comunicación entonces le dice A que quiere terminar la comunicación para esto recuerden que se utiliza el flag de acabar limpiamente que se llama fin entonces le manda el paquete con el flag fin encendido y claro como siempre debe estar el acuse de recibo ¿Ven que el único caso en el que no hay acuse de recibo por lo menos en la conexión viéndola de manera simple es en el de el primero el de sincronización en este que está en este que estoy subrayando acá entonces la finalización también va a llevar sus números de secuencia en este caso el número de secuencia vemos que va el último paquete que se envió que es este va de A hacia B entonces tenemos que ver ¿Qué? ¿En qué número de secuencia va B? como ya le confirmaron esos 7 bytes que le envió entonces le ponemos Y más 8 y acuse de recibo ¿De qué? de lo que llevábamos que es X más 6 ¿Bien? aquí A va a responder confirmando que recibió ese paquete el número de secuencia pues sigue siendo el mismo que lleva porque no he enviado más datos y pues aquí algo importante de decir es que se cuentan los bytes que se envíen en la carga del paquete es decir por ejemplo aquí que se enviaron 5 bytes los acuses de recibo no se deben confirmar porque imagínense si se confirmaran los acuses de recibo pues entraría fácilmente en un loop infinito la comunicación entonces los acuses de recibo cuando viajan solo no van a influir para nada en la comunicación ¿Bien? solamente cuando se envían datos o cuando se envían los flags de sincronización o finalización se incrementan en ese caso los números de secuencia entonces aquí el número de secuencia que debe ir pues sigue siendo el mismo que es x más 6 y el acuse de recibo es igual ¿a qué? a lo que lleva el otro que es y más lleva 8 y le confirmo que recibí la finalización entonces va a ser y más 9 ¿bien? aquí no borro bien vengan a ver para que quede mejor entonces ac es y más 9 ¿bien? y la dirección de esto que va para acá y ahora en el otro sentido también recuerden acuérdense otra vez esto es un canal que es full duplex es decir dos canales uno de envío y uno de recepción entonces A también debe cerrar el canal desde su parte ¿bien? entonces en este caso ya se envió el canal de envío de B a A y ahora se debe cerrar el canal de A a B aquí también hay una excepción y es muchas veces uno de los hosts ya terminó de comunicar digamos que aquí terminó B también A podría seguir enviando datos por su canal porque no lo ha cerrado eso también es un caso que se puede dar en este caso no lo vamos a ver de esa manera pero pues tengan en cuenta que eso también puede pasar aquí vamos a hacer que A también cierre la comunicación entonces A le envía un paquete también diciéndole que va a terminar la comunicación es decir con fin también lleva su acuse de recibo como A no ha recibido nada ni ha enviado nada antes de ese fin entonces pues los números de secuencia se mantienen exactamente iguales entonces secuencia va a ser X más 6 y el acuse de recibo va a ser Y más 9 bien y ya para terminar la conexión entonces B responde con la última confirmación que le está confirmando a A que le llegó la finalización entonces en este también va número de secuencia es el que está esperando A que va a ser igual a Y más 9 y el acuse de recibo va a ser que lo que lleva de A recibido de A que es X más 6 y le confirma la finalización entonces va a ser X más 6 más 1 es decir X más 7 bien entonces esto es ya como funcionaría una comunicación una comunicación muy sencilla pero así más o menos se pueden dar ya una idea de cómo es una transmisión TCP entonces se tienen tres partes uno es los tres primeros paquetes que son el saludo de tres vías o miren o bien entonces esto es lo que se llama el treeway handshaking o también pues así se le dice en inglés en español se le dice saludo de tres vías o apretón de manos de tres vías me gusta más treeway handshake luego viene la transmisión de datos que es cuando se intercambia la información que se quiere comunicar y lo último es esta parte que es la terminación de la conexión y eso todas las comunicaciones que se hagan utilizando TCP siempre van a tener esos tres componentes el inicio de la comunicación la transmisión de datos y la terminación de la conexión entonces eso es la manera teórica de verlo entonces ahora pasemos y veamos cómo funciona y es algo que vimos pero veámoslo otra vez cómo en la práctica se va a ver esto bien entonces pasemos entonces vamos a ver otra vez en Wireshark entonces voy a a ver iniciemos el Wireshark voy a hacer una comunicación voy a configurar a el equipo que estamos viendo que vamos a ver en pantalla ahorita lo voy a configurar como el servidor eso voy a utilizar la aplicación netcat que ya se las había mencionado la semana anterior entonces lo voy a decir que escuche para eso es el flag menos L lo voy a decir menos N para que no resuelva las direcciones IP no trate de preguntarle al DNS el BBB es para que me dé más información de lo que se está pasando con el programa es decir que sea verbose y le voy a decir que escuchen el puerto 10.000 menos P 10.000 entonces ya aquí va a escuchar y a esperar por la comunicación ahora configuremos Wireshark y aquí ya lo tengo listo para eso y le voy a decir solamente capture los paquetes que tengan que vayan dirigidos o sean originados del puerto 10.000 del puerto 10.000 TCP que es importante y pues en este caso pues solo va a ser para esta prueba entonces pues solo vamos a ver esos paquetes que nosotros generemos entonces aquí ya estoy escuchando vean que aquí ya estoy escuchando y aquí en la otra máquina que tengo al lado pues voy a hacer que se inicie la conexión y ahorita y ahorita vamos a ver cómo se ven todos los le voy a decir que se muera a los 15 segundos entonces si vemos aquí vean que ya se inició la conexión vean también lo que pasó en Wireshark voy a escribir aquí hola B digamos que donde está recibiendo es B este va a decir hola como estás y se cerró la comunicación aquí le puse un tiempo demasiado corto para que muriera entonces no alcanzó a funcionar bien entonces la voy a la voy a hacer de nuevo le voy a poner un timeout no tan corto y que me dé el tiempo de escribir entonces vuelvo a poner escuchar la conexión y le voy a decir aquí que haga la finalización no a 15 segundos sino 25 o sea le damos tiempo si acaso esperamos un poquito entonces otra vez le va a decir aquí se conectó entonces le va a decir hola B este le va a decir hola A como estás y este le va a decir bien y que se va a despedir chao entonces esperemos ya que pasen los 25 segundos y se termine la comunicación para que analicemos todo esto entonces aquí ya podemos ver como están los paquetes y la transmisión que fue lo que se transmitió por la red bien ahora creo que le puse fue mucho tiempo pero bueno pues esperemos listo ya se terminó la comunicación entonces vean que aquí podemos ver como se van incrementando los números de secuencia entonces veamos por ejemplo un paquete cualquiera vean aquí o miremos aquí la sincronización veamos el número inicial de secuencia que eso es algo que es bien importante aquí va a decir bueno aquí no lo muestra en cero pero vean que en realidad lo que está enviando que es aquí lo que estoy lo que se selecciona aquí en la parte de abajo ese es el número que viaja que es el 64 C3 E66A ese número está en hexadecimal es un número que está entre cero y dos a la treinta y dos este número es bastante grande lo que se utiliza son los números de secuencia entonces vean este es el X que estábamos utilizando aquí y el que vimos en el teoblero este es el X inicial podemos ver si le quitamos el X vean que podemos ver los números en lo que se llama números de secuencia relativos que es verlos como si empezaran a contar en cero entonces aquí vean que lo estamos viendo que está que aparentemente está en cero va el flag de sincronización y no viaja nada de datos ahí van otras opciones pues del paquete que ya es bueno pues que las de pronto las miren y entiendan que hace cada una mirando el RFC lo mismo sucede para el paquete que me está enviando el servidor que es el de confirmación entonces aquí también vamos a ver que el número de secuencia y vean aquí el número de secuencia inicial es 20 de 3 es 7 12 que es diferente al inicial que me envió A esos números que se escogieron de manera aleatoria pero si lo vemos de manera relativa entonces este va a ser cero y vean que aquí también le está confirmando A con uno y vean que este corresponde al número de secuencia inicial de A incrementado en uno 64 C3 es 6 6B y el otro es 64 C3 es 6 6A miremoslo y confirmemos esta información entonces aquí está el número de secuencia y vean que aquí está efectivamente 64 C3 es 6 6A entonces el otro es el 6B y lo mismo pasa para toda la transmisión de datos aquí le podemos incluso decir para ver cómo fue la comunicación es decir lo que está en la parte de datos de TCP lo que está en capa de aplicación y vean que aquí podemos ver la comunicación hola B y entonces responde B hola B hola A ¿cómo estás? responde bien y se despide que fue pues básicamente lo que escribimos acá podemos verlo también de manera gráfica y esto es una función que es muy útil en Wireshark y es decirle a Wireshark que nos muestre el diagrama de flujo es decir cómo se fue la comunicación de manera gráfica que es una representación pues de esto mismo que estamos viendo acá entonces dijimos digamos que le muestre los paquetes que está mostrando que es la comunicación no hay más el flujo de TCP y dejemos la otra opción así y aquí ya podemos ver cómo se llevó a cabo la comunicación entonces vean aquí tenemos y aquí miren que nos están mostrando los números de secuencia relativos aquí está la sincronización la respuesta ¿sí? es decir el inicio de la comunicación que son estos tres aquí se envía un paquete y vean que aquí sucedió algo raro parece que en la comunicación se perdió un paquete y bueno aquí esto fue algo aleatorio no esperaba que eso pasara pero pues también muestra lo que sucede cuando no se recibe la confirmación de un paquete entonces vean que aquí se envió los primeros siete bytes que eran la que dice hola B enter el enter también lo transmite entonces por eso no aparentemente son seis pero en realidad son siete porque el enter también se cuenta envió esto continuaba con los números de secuencia tal y como estaban pero no recibió confirmación entonces volvió a hacer el reenvío entonces esto esto pues aquí nos salió gratis y pues fue muy bueno para ver que cómo funciona la corrección de errores y la confiabilidad de TCP entonces aquí vuelve y envía otra vez los siete bytes ya que no recibió confirmación aquí si recibe confirmación y vuelve B miren aquí B envía otra vez el hola A cómo estás que son esos 19 bytes recibe la confirmación de A aquí está el era cómo estás entonces ahí responde A que está bien entonces son esos cinco bytes recuerden el enter confirma otra vez B y le envía la despedida que era chao confirma A y aquí va a empezar la finalización de la conexión entonces vean que es de manera casi idéntica a como hicimos el ejemplo teórico en el tablero entonces es finalizar y su acusa de recibo que es lo anterior vean que los números de secuencia se mantienen iguales porque no se ha transmitido ningún dato B confirma la recepción de esa finalización y vean que entonces incrementa S13 lo incrementa a 14 la finalización ahora la envía B para cerrar el canal de su parte y de la misma manera A confirma esa recepción y se termina la conexión entonces vean que funciona más o menos o muy parecido a como lo hicimos en el tablero entonces que hay que ver aquí aquí este esta esta comunicación pues es una comunicación que hicimos a mano obviamente es una comunicación que es muy muy sencilla entonces yo envío datos y me confirman y después me envían datos los confirmo o yo puedo enviar datos y me confirman pero aquí vean que no estoy aprovechando realmente el ancho de banda sino hasta que no recibo la confirmación no vuelvo a hacer transmisión de datos entonces pues eso pues también puede ser un problema en cuanto al aprovechamiento de ancho de banda porque yo tengo que esperar un tiempo determinado para recibir la confirmación y ahí sí poder volver a enviar datos entonces vamos a ver ahora un ejemplo utilizando ventanas entonces venjenme volver a dejar en ceros y voy a limpiar otra vez el wireshark y voy a poner otra vez a escuchar el servidor si ya está otra vez capturando con las mismas características lo que voy a hacer esta vez es que no le voy a enviar solamente pues no van a hacer la comunicación a mano sino va a hacer algo que es un poco más realista y es hacer un envío de un de un archivo que tiene más o menos 15 kilobytes aproximadamente entonces aquí ya lo tengo preparado en el otro en el otro equipo es un archivo que tiene A, B, C, D y aleatoriamente escritos aquí vamos a ver lo que sale en la pantalla entonces si podemos poner esto eso hacemos aquí la transmisión y hay un segundo que el archivo no lo tengo no lo tengo cargado todavía entonces bueno pongámoslo entonces listo aquí ya lo tengo y listo ya está escuchando y ahora si hagamos el envío de la comunicación entonces ahí como pueden ver ya llegaron los caracteres eran caracteres pues totalmente aleatorios un archivo que que hice solamente para este ejemplo y aquí vamos a ver pues vean que aquí está toda la comunicación en este caso la comunicación solamente se hizo del cliente al servidor claro en un caso real pues la comunicación es en ambas direcciones pero entonces aquí lo interesante es ver cómo funcionan las ventanas y cómo funciona el mecanismo de números de secuencia cuando se utiliza este caso entonces vean aquí tenemos otra vez el inicio de la conexión sin sin más ac ac esto es el treeway handshaking y aquí empieza el envío de los datos entonces vean que aquí abajo ya se puede ver también los paquetes cómo van entonces ah bueno y una cosa que es bien importante acá ya que estamos haciendo un ejemplo de la ventana algo que se manda en los primeros paquetes de la conexión es la ventana y es este valor que vemos acá lo que está diciendo acá este es el cliente que es el que inició la comunicación le está diciendo que mi ventana es 8192 bytes él se está refiriendo a que él puede poder y tiene capacidad de recibir simultáneamente solamente 8192 bytes sin necesidad es decir ese va a ser el espacio que él va a dejar para que los números de los paquetes lleguen y poder recibirlos sin necesidad de enviar de tener todavía la confirmación de otros datos entonces lo mismo pasa con el segundo paquete y aquí le dice el servidor mi ventana en este caso va a ser mucho más grande es 65535 es decir puedo recibir 65535 bytes de manera simultánea claro todo no puede ir en un paquete porque también hay un campo que es muy importante que es el este MSS maximum segment size entonces este se refiere a que el máximo tamaño que puede tener un paquete o un segmento TCP está mejor dicho así un segmento es de 1460 entonces para poder aprovechar al máximo la ventana entonces yo debo poder o yo debo enviar varios paquetes hasta acopar esa capacidad de la ventana entonces aquí responde el acuse de recibo y aquí vean que va a pasar algo que también es bien interesante las ventanas se llaman ventanas deslizantes uno porque se van deslizando a través de el flujo de datos es decir es lo que se va moviendo y eso me va a dar la referencia para cuáles son los números de secuencia válidos dentro de esa etapa de la comunicación y también tienen algo que es bien interesante y es que se ajustan dinámicamente a la comunicación entonces siempre empiezan con un número generalmente el cliente empieza con un número bajito el servidor empieza con un número alto y dependiendo de los valores que tengan ambos entonces se incrementa a la necesidad el valor de la ventana para poder recibir más o menos datos bien entonces aquí pasa el treeway handshaking y aquí empieza la comunicación entonces vean aquí está el ba c b a a a esa es la primero vean que envía otra vez envía el cliente otro paquete y vean aquí vean algo que es importante aquí los números de secuencia van en uno uno y aquí lo que se asume es que va a llegar la confirmación entonces el siguiente lo paquete ya aumenta automáticamente el número de secuencia asumiendo que le va a llegar la confirmación y vean aquí aquí está la confirmación para esos dos paquetes bien entonces va queda la confirmación que es dos mil novecientos veintiuno entonces miremos cómo cómo funciona eso primero envió digamos que va a hacerlo como lo habíamos visto con una ventana pequeñita que sólo aguanta un paquete entonces si envía en este que envía mil cuatrocientos sesenta bytes el acuse de recibo que aquí no está pero hipotéticamente debería ser cuánto el acuse de recibo debería ser lo que recibió mil cuatrocientos sesenta más lo que lleva que es uno entonces quedaría en mil cuatrocientos sesenta y uno y vean que aquí se cumple esto y aquí es como si se asumiera que ya se recibió esa información cuando aquí se envía el AC entonces que se está confirmando todo lo que lleva que es los primeros mil cuatrocientos sesenta después otros mil cuatrocientos sesenta si que eso me da dos mil novecientos veinte más lo que llevaba que llevaba uno entonces queda en dos mil novecientos veintiuno entonces vean que aquí ya pudo él enviar dos paquetes de manera simultánea y solamente para esos dos paquetes se necesita una sola confirmación entonces uno optimiza el uso del canal en cuanto a tiempo entonces porque yo puedo enviar muchos más bytes simultáneamente y además se transmiten menos datos porque para muchos paquetes que se reciban solamente tengo que enviar una sola confirmación ven aquí ya se va a ver otra vez en este caso solo está enviando de a dos paquetes simultáneamente y una y una por cada dos paquetes se envía una sola confirmación y esto pues puede cambiar también dependiendo de las aplicaciones y como estén implementadas entonces pueden enviarse muchos más paquetes incluso puede coparse totalmente la capacidad de la ventana en esto ni siquiera está en un 10% está la capacidad de la ventana de 65 mil más o menos y aquí solamente estamos enviando casi 3 mil bytes o sea más o menos el 5% estamos aprovechando y después por la aplicación que estamos utilizando pero pues en casos ya normales aplicaciones pues ya mucho más específicas como un navegador como un cliente FTP como un cliente de P2P entonces en ese caso si ya si uno captura el tráfico entonces va a ver que la ventana se aprovecha pues de una de una mucha mejor manera entonces miremoslo ahora el flujo de datos el flujo gráfico de datos y con las opciones que tenemos para ver un poco mejor cómo está funcionando la ventana entonces vean aquí se ve mucho mejor que se envía dos paquetes dos segmentos y ahí es una confirmación dos segmentos una confirmación un segmento otro segmento y envía la confirmación vean que aquí envía una cosa con push y eso lo habíamos mencionado someramente la vez pasada y el push lo que le dice es al que está recibiendo esos datos es los datos que ya haya recibido súbalos sáquelos del buffer páselos a la siguiente capa entonces en este caso lo está pasando ya directamente a la capa de aplicación para que procese los datos igual pues todavía falta él le confirma y vean que aquí ay aquí vamos a ver algo también bueno vean aquí se enviaron tres paquetes casi simultáneamente y pues a la larga si se ve simultáneamente o sea en realidad no pero pues los intervalos de tiempo son tan 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 pequeños pues que que no es notorio para nosotros entonces vean que él recibió tres paquetes cada uno de 1460 bytes y sólo envía una confirmación por esos tres aquí sucede lo mismo que es lo restante lo que le queda por enviar también le dice push ya que suba todos los datos que tiene el buffer a la capa de aplicación con eso pues ya igual termina todo lo que había transmitido se confirma y luego el servidor el cliente perdón el cliente es el que está al lado izquierdo inicia la terminación de la comunicación vean que aquí también pues espero un poquito para terminar ese es el el time out que yo le definí y pues aquí podemos ver cómo se hace la finalización entonces yo creo que de esta manera se puede aclarar un poco cómo es el funcionamiento de las ventanas que en eso pues pues si si debo aceptarlo que el documento RFC no es muy claro o es difícil o sea si es bien claro no es ambiguo pero a veces es un poco complicado entender a qué se refieren con la transmisión simultánea de los datos y entonces pues básicamente lo que está allá y lo que vimos un poco la clase pasada entonces pues aquí está la aplicación de esto y entonces aquí podemos ver que cómo se hace esa esa transmisión muy bien entonces ya para terminar esta parte de capa de transporte entonces vamos a hablar un poco sobre la programación de redes que esto es algo que es bien importante que ustedes conozcan ya que están pues empezando la una carrera pues que es técnica y que también van a ver cosas muchas cosas de programación entonces vamos a ver un poco sobre la programación de redes esto va a ser apenas una introducción para que se den una idea de cómo deben pensarse las aplicaciones y qué librerías disponibles existen para poder hacer este tipo de programas entonces lo que siempre vamos a utilizar en este tipo de programación es lo que se llama en socket ya también lo habíamos mencionado y lo que buscamos aquí es cómo construir aplicaciones cliente servidor que se comuniquen utilizando socket digamos que esto va a ser como los primeros ladrillos ya para crear una aplicación y que ustedes puedan entender y trabajar por su cuenta y conocer un poco más de los aspectos pues ya avanzados de programación en redes bien entonces lo que son los sockets recordémoslo son simplemente estructuras de datos que me van a hacer son como las puertas que me van a comunicar un proceso que van a permitir que un proceso se comunique con la red para tanto enviar como recibir datos eso es básicamente lo que son los sockets estos comenzaron en 1981 con la con la distribución de de unix bsd y ahí fue cuando se empezaron a implementar pues ya esta abstracción de lo que es la programación de redes inicialmente no es que no existieran redes claro que existían pero todavía no estaban esas librerías ya disponibles para que un programador no tuviera que programar absolutamente todo antes si al programador le tocaba hacer todo desde prácticamente la interacción del sistema operativo con la capa física hasta la interacción de la aplicación con el canal de comunicaciones entonces pues antes era muy complicado hacer estas estas aplicaciones de red con los APIs para sockets entonces pues eso se facilita porque ya quedan desarrolladas y el programador no se tiene que preocupar por esos aspectos de la comunicación entonces pues si miramos aquí la la gráfica entonces pues podemos ver más o menos cómo es la abstracción entonces aquí pues tenemos la máquina este es el cliente o servidor no importa cual sea tenemos el proceso que se está ejecutando en el sistema operativo tenemos el socket y el socket lo que se encarga es de hacer la interacción con el medio de transmisión y en el otro lado sea servidor sea cliente pues tenemos algo muy muy similar bien ya recordemos que el servicio TCP pues nos va a dar la transferencia confiable y es lo que vimos ahorita en el ejemplo la forma de identificar los sockets entonces lo que vamos a hacer es el puerto y el origen y la dirección IP de la máquina eso me va a identificar cuál es el socket en esta máquina y vamos a también a utilizar al otro lado también eso lo tiene el cliente y eso lo tiene el servidor entonces utilizando uniendo esa información de ambos lados es decir dirección IP origen puerto origen dirección IP destino y puerto destino entonces de esa manera podemos identificar de manera única la conexión en esa interred y pues también lo importante es que en cada extremo de la conexión siempre va a haber un socket y eso es lo que va a unirnos los dos procesos con el canal de comunicación muy bien entonces esta gráfica ya la hemos visto también es pues un algo parecido a la que acabamos de ver en este caso pues tenemos el proceso el puerto aquí es donde este es donde está el socket que está asociado a un puerto y este es el canal de comunicación en la capa hosta host o la capa de transporte entonces para la programación de sockets con TCP entonces pues debemos tener en cuenta algunas 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 cosas básicas quien contacta el cliente entonces el servidor siempre debe estar escuchando esperando que el cliente se comunique es decir el proceso servidor es el que va a estar corriendo primero cuando el cliente contacta al servidor entonces se inicia claro cuando es TCP se inicia la comunicación con el tribo y handshaking y si el servidor pues acepta entonces ahí ya se crea el canal de comunicación entonces también recordemos que TCP provee la transmisión de bytes confiables y donde está implementada esa confiabilidad es en el API en la librería que implementa los sockets cuando vayamos a desarrollar una aplicación de red también es importante entender o tener una estrategia para el desarrollo de esta y un buen modelo para pensar este tipo de aplicaciones es un modelo de tres niveles que se llama el modelo control técnica componente que lo tenemos aquí en pantalla y básicamente lo que dice es el control es la interfaz si miremoslo de arriba hacia abajo aquí lo tengo listado al revés el control es la interfaz y es como va a interactuar el usuario con lo que hace ya la aplicación de red como tal en la segunda capa está la técnica es decir que hace entonces puede ser para una transmisión FTP entonces primero esta es la implementación del protocolo de capa de aplicación básicamente entonces aquí dice no primero yo debo autenticarme después enviar cuál es mi capacidad de envío después preguntar cuál es la capacidad de almacenamiento por decir algo y luego se hacer la transmisión de datos después decir listo terminé recibí tantos datos confirmar por ejemplo para hacer el protocolo y cerrar la comunicación entonces toda esa implementación se hace en la capa de las técnicas y finalmente está la capa que es más bajo nivel que es la capa de componentes que son las piezas necesarias para yo poder implementar esa técnica o ese protocolo entonces las piezas necesarias son por ejemplo una función que se encargue de crear el socket y ya otra función que se encargue de recibir los datos y enviarlos otra función que se encargue de crear los encabezados del paquete y con eso hagan de cuenta que es como un lego por ejemplo un juego de piezas que uno puede armar las cosas los componentes son esas piezas y con las piezas yo puedo pues ya armar una figura por ejemplo un carro una nave un avión lo que sea entonces básicamente esa es la idea que se plasma en este modelo de desarrollo aquí también un consejo que y este sirve mucho este modelo para poder diseñar la manera lógica de la aplicación y nos sirve para diseñar inicialmente en papel cómo va a estar estructurada la aplicación entonces el consejo es primero pensemos qué queremos que haga la aplicación cómo vamos a interactuar es decir empecemos por arriba pensándola por arriba pero ya cuando vayamos a programar entonces podemos empezar ya a programar ya definiendo qué componentes necesitamos programamos cada uno de los componentes y vamos a partir de eso ya construyendo es decir diseñar de arriba hacia abajo y programar o implementar de abajo hacia arriba y eso pues no necesariamente es la única opción para hacerlo pero en mi opinión es una muy buena forma de abordar estos problemas y tener pues aprovechar lo mejor que se pueda el tiempo y los recursos que se tiene para programarlas entonces bueno miremos aquí también aquí se ve también como se inicia la comunicación entonces primero tenemos el Treeway Handshake que lo solicita el cliente y cuando ya se termina el Treeway Handshake entonces así se establece la comunicación generalmente los servidores están implementados para tener un socket lo que se llama aquí el Welcoming Socket el socket que recibe las solicitudes de comunicación y después cuando se termina el Treeway Handshaking entonces se crea un socket que va a ser ya para la conexión y es donde se va a hacer el intercambio de datos y pues eso lo podemos ver aquí entonces miremos un ejemplo pequeño hecho en Java que muestra una aplicación cliente-servidor que simplemente el cliente le envía un texto en minúsculas y el servidor lo convierte en mayúsculas y les envía de vuelta al cliente entonces básicamente el diagrama de flujo para esto es el inicio de la comunicación estas son las funciones ya del lenguaje ahorita vemos cómo está estructurado el programa entonces le hace el requerimiento de la conexión entonces aquí empieza el establecimiento de conexión aquí es donde está escuchando el servidor ah no perdón el servidor es el del lado izquierdo entonces él arranca el servicio y empieza a escuchar entonces aquí lo que está esperando es que llegue una comunicación le estaba diciendo al revés este lado es el cliente el cliente entonces ya que el servidor está escuchando entonces él envía la solicitud de comunicación arranca eso él acepta la comunicación ahora el cliente envía el requerimiento si ya es lo que sea necesario a través del SOC el servidor la recibe la procesa y le responde más o menos esa es la lógica la abstracción de la de la comunicación muy bien y pues aquí podemos ver ya pues se cierra la comunicación o vuelve a comenzar y esto puede ser obviamente un proceso iterativo entonces miremos aquí ya tenemos como sería ya la implementación del programa en Java entonces si miramos aquí en la en lo que está en la diapositiva entonces aquí tenemos pues lo que necesitamos ya cargar de Java aquí está java.net es donde tenemos las implementaciones de los sockets arrancamos el programa creamos un buffer para leer es lo que llega creamos el socket aquí se llama un socket tipo cliente y le decimos que cree el socket y este va a ser el número del puerto y también debe crear el flujo de salida ustedes acuerden que esto es de dos canales es full duplex entonces va a haber un flujo de entrada y un flujo de salida entonces son estos dos flujo entrante y flujo de salida el flujo de salida es el que va a estar unido al socket y el flujo de entrada también lo pone en el canal que de recepción del socket entonces aquí está vean client socket get input stream listo aquí lee de pantalla o de lo que lee el usuario los datos que le den aquí va a ser una palabra en minúsculas y se lo envía al servidor vean que es muy simple y es simplemente en el flujo de salida decirle envíele esos bytes y después de que el servidor lea entonces le dice lea del servidor lo que llegó y este va a ser la sentencia modificada y ahora se imprime que fue lo que llegó y se cierra el socket eso es básicamente un cliente muy básico de lo que se puede hacer en java y en este caso el servidor ahora lo lo podemos ver entonces en el servidor también entonces le ponemos que cargue la red va a ser el TCP server vean que aquí creamos el socket este es el socket de bienvenida entonces le dice el server socket escuche en el puerto 6789 y espere a que le lleguen comunicaciones entonces para eso es el while true entonces crea un socket de conexión que es en el que va a estar siempre esperando va a crear los canales los flujos de entrada para ver que es lo que está llegando una vez llegue la comunicación también un flujo de salida y empieza a leer lo que llegue en el socket en este caso pues lee simplemente la cadena de caracteres que llega convierte a mayúsculas con la función to per case los datos que le llegaron y los vuelve a enviar al cliente y finalmente pues cierra la comunicación entonces básicamente vean que es un dato que un programa que es muy sencillo y con este se ilustra muy bien lo que es la comunicación entre los dos hosts otro que también es importante son los sockets de Berkeley esto lo voy a ver solamente muy por encima y es para que pues también lo tengan en cuenta esta es la implementación original de los sockets claro que ya obviamente ha avanzado mucho esto es prácticamente ya el estándar de comunicaciones para sistemas unix que utilizan los sockets Berkeley socket o bcd sockets esto pues tiene varias son librerías que encontramos en los sistemas unix hasta donde tengo entendido en los windows no hay Berkeley socket pero si tenemos ahí el api de windows que se llama winsock que con ese es el que hacemos esas implementaciones eso para sockets hechos en c y pues java ya tiene pues sus propias librerías independientemente de lo que se tenga por debajo sin embargo yo creería que si debe haber algún tipo de implementación entonces muy bien entonces yo si les aconsejo pues que miren un poco como son los sockets como funcionan los sockets de Berkeley vean las diferentes implementaciones hay muchas funciones que les van a a permitir pues hacer esta la programación entonces pues ya para finalizar es cierto para poder programar sockets es importante que ustedes entiendan muy bien como funcionan los protocolos como es la teoría de las redes no les va a hacer daño como se los he dicho leer los RFCs para diseñar las aplicaciones piensen en alto nivel y programen desde bajo nivel hacia arriba miren en para windows como se hace para eso está la documentación de microsoft del mcdn y también no se aprendan no es necesario aprenderse de memoria las funciones la red está llena de ejemplos usen mucho los buscadores y pues con eso ya van a tener un punto de arranque para ustedes mismos hacer sus aplicaciones de red en el caso que las necesiten entonces pues bueno entonces con esto pues finalizamos la clase de hoy espero pues que haya quedado claro igual es importante que lean el material que lean todas las lecturas pregunten a su tutor y pues utilicen mucho los buscadores y busquen en la red que van a encontrar muchísima información entonces bueno nos vemos la próxima semana para arrancar con lo que es capa de red bueno nos vemos chao y Gracias.